Bueno, pues habrá que hacer el plataformeo que ya hicimos antes. No era tampoco demasiado complicado. Voy a coger esto de aquí. Tenía que usar la bola. Ansias mías. Vale, no pasa nada. Apóyate aquí. Mierda. Eso es que lo estaba viendo. Madre mía, Diego, no va a ser muy difícil. 30 veces después. Me pregunto si puedo usar algún atajo haciendo parkour. Vaya que sí puedo. Parkour. Mierda. No me está funcionando. A ver. Así lo hacemos en mi casa. En mi casa jugamos así. Ala. Fuera. Estupendo. Bien, ya podemos sacar a nuestros super soldados mega guays. Se encuentra un corcho por aquí. Y hacer que asalte en el castillo y hemos ganado. Eso es bueno. Y luego... Bueno, no. Claro. El tío que quería asaltar al de los puentes ha muerto. Una lástima. A ver. Soldados. A la batalla. ¿Dónde estáis? Aquí. Fanegakas. F de capitán Fanegas. Bueno. 3, 2, 1. A por ellos, chicos. No ha sido todo lo bueno la batalla que esperaba. Ahí, a la N. Ya, ¿lucháis? Tus paredes no son más gruesas que la crema de un creme brûlée. ¡Escargan el poderoso tapamiento de mi esponja! Y... ¡Toma, F! ¡Escargan el poderoso tapamiento de mi esponja! ¡Escargan el poderoso tapamiento de mi esponja! ¡Escargan el poderoso tapamiento! ¡Vamos! ¡Vamos a decir! ¡Escargan el poderoso tapamiento de mi esponja! ¡Oh! ¡Escargan el poderoso tapamiento! ¡Vino! ¡Escargan el poderoso tapamiento! ¡Ya! Hey, buena pensión, Fred. Eso seguro me haría mucho trabajo. Sí, justo después de que tomo una napa. ¡Sí! ¿Qué? ¿Nap? ¡Ah! ¡La guerra es la mierda, Rasputin! ¡Y yo estoy dormido! ¡Ugh! Voy a cuidar de Crispin para ti, justo así que... ¡Ah, mierda! Tengo a Alex para despertarle. ¡Oh, hombre! ¡Oh, bien! Me ha dado la camisa de fuerza. ¡Vale! Hemos vencido la batalla, salió el gordo este. ¡Ah, tus defensas no son nada... No son más fuertes que un... No sé qué postre ha dicho. Alguna cosa francesa. ¿Y hemos ganado la batalla? ¿Sí o no? ¿Has ganado? O sea, que tienes algo de Napoleón en ti. Tienes algo de Bonaparte. Bueno, disfruta de... Ahora me volveré a ocupar mi lugar en la historia. Disfruta de... Disfruta de... Las batallas del futuro son tuyas. No sé qué. Ganarás incontables batallas. Como hice yo. Bueno, excepto esa última, la de... La de... Waterloo. Y dice... Bueno, es que estaba enfermo ese día. Por eso siempre me ves retratado con la mano en el pecho. Es un problema hereditario. Ya... Ya te darás cuenta ya. Eh... O sea, que será algo del corazón. Y... Nada, hemos salido y dice... ¡Ah, por fin! Solo estoy yo en la mente. Ya no soy francés. Eh... Y dice... Bueno, eh... Voy a... Me voy a relajar y voy a estrangular a un anciano. Al tío que estaba ahí guardando el ascensor, por cierto. Ah, una úlcera. Ah, parecía una úlcera. Vale. Entonces es en la tripa, no en el pecho. Vale. Entendido mal. Eh... Y... Ah, era del estómago lo que... Se lo había dicho del estómago. Perdón. Vale, pues... Eh... Salimos fuera y dice... Bueno, voy a echar... En cuanto me echo una siesta. O sea, que no puedo... No... Dice que va a estrangular al tío este de la puerta. No sé muy bien. ¡Anda, coño! Si es que el tío este de la puerta es el mismo que le vence en el recuerdo al puñetero juego de los huevos. Ay, bestia la porra. Vale. Entonces, en cuanto se despierte... Imagino yo que se despertará... Cuando completemos la otra misión. Aunque hay una cosa que veo. Tenemos sales de estas... Para oler. Ah... Pensaba que podía utilizarlas para... Despertar a este, pero no. Solo las puedo utilizar en mí mismo para salir del mundo mental de alguien. Vale. Pues bueno. Entonces no nos queda nada más que ver al artista. Artista... Que eres un artista... Eh... Tengo un cuadro para ti. No es más bien un cuadro. Es más bien una puerta. Mira la que bonita. Hmm... ¿Qué es esto? ¿Estás trabajando en una pieza abstracta? Buen uso de color. Uh... ¿Es un mundo artístico o es un mundo de toreros? Oh... Es un mundo artístico con toreros. Es un mundo artístico... Con toreros. Es una casa impresionante de las cartas que te construyó ahí. Y aún no es tan alto para llegar al cielo y liberar de su prisión. ¿Quién es ella? Solo sé que ella es hermosa, perfecta, pero triste. Todos los días ella llena rosepetal tears, y no puedo hacer nada para ayudarla, porque mi creación requiere algo, y no tendrá contra el mal. Entiendo. El... odio. Coño, cómo va el traje. ¿Qué te encuentras? Tengo que completar esta torre. ¡Sí! ¡Oh, vaya! ¡Vamos a cambiar de mundo! ¡Vamos! 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 Me estaba dibujando a mí ese tío! ¡Oh, Dios mío! ¿Estas bien? Es un perro. Vale, voy a ponerlo en pausa enseguida. Muchas cosas. Hemos entrado a su cabeza y dice, oh, que es algo de arte abstracto, buena combinación de colores. Entonces entras en el cerebro y dice, ah, está construyendo con la baraja de cartas, pero súper grandes. Y dice, ah, a mi creación le falta algo. O sea, bonita castillo de cartas, estás creando así, pero no es suficientemente alto. Tiene que llegar arriba y hay una especie de sevillana. Es que esto yo creo que es una combinación de estereotipos españoles y mexicanos así puestos al tuntún. Porque parece el tipo de arte este un poco como el del Green Fandango, así a lo mexicano. Pero metías cosas españolas también, porque yo creo que la tía es una sevillana. Vamos, y sevillanas que yo sepa en Sevilla nada más, ¿no? Y con el toro, pero bueno, claro, la figura del toro y del torero puede ser tanto española como mexicana. Así que ahí no sé muy bien a qué han tirado. Pero bueno, parece estereotípico máximo, súper guay. Eso sí, con luces de neón. Pero está usando el castillo de cartas para llegar a la tía esta que llora pétalos de rosa y dice, me falta algo, mi estructura es suficientemente fuerte para aguantar la embestida del odio. El odio es el toro este que sale ahí, ha dado vueltas y ha movido todas las cartas y no ha hecho nada. Y así no va a llegar a ningún lado. Nos hemos montado encima, nos ha atropellado. Nos hemos venido aquí por toda la ciudad y hemos visto todo esto. Si no, según los yanquis, las sevillanas están en toda España, no solamente en Sevilla. Eh, creo que te voy a robar los cuadros. ¿Puedo comprar cuadros? Y cuestan cero, eso es bueno. Bueno, espérate, el perro este me ha dibujado a mí. Puerto, traje de toro súper guay. Súper brillante el de Raz Putin. La rosa cuesta cinco y esto cuesta cero. ¿Por qué esto cuesta cero? ¿Es un callejón? Hola. Entiendo. Esto cuando lo pongamos podremos ir a esa zona. Anda. Oh Dios, el toro. Vale, vale, ya sé la mecánica de este juego. Las cartas me llevan a sitios. A ver si me van a cobrar por ello. Lo de que el arte es cultura, ¿dónde quedó eso? Lo de no cobrar por la cultura. Que sea accesible a todo el mundo y esas cosas. No, eh. El build metal es mejor. Hola, bicharraco. Voy a levitar artístico. Mi bola era rosa. En este mundo mi bola es rosa. En lugar de naranja. Curioso. La música mola. Bueno, eh. Puerto, no he hablado contigo. Déjame presente. Eh. ¿Has visto... A alguien realmente grande jugando con cartas aquí? Supongo que se referirá... No recuerdo cómo se llamaba. El torero artista este. No he visto a nadie realmente grande jugando con cartas por aquí, ¿verdad? Dice, oh, eso me recuerda a los viejos tiempos jugando al póker, las noches de póker con mis compañeros. ¿Cómo he hecho de menos a esos perros? Referencia al cuadro este de los perros jugando al póker. Eh, bueno, entonces, esas cartas, ¿sabes si hay alguna por aquí? Eh, ha dicho algo de cuatro reinas. ¿No puedes hacer mucho con cuatro reinas? ¿Cómo que no puedes hacer mucho con cuatro reinas? Es un poco de reinas. Dice que ha visto cuatro reinas, cartas, vale, son las cartas grandes, no la persona grande. Pensaba que se refería a la persona, que el tío es así más bien grande, pero bueno. Eh, ¿dónde están las cartas? Esas son las cartas que necesito. ¿Dónde las has visto? Eh, ¿dónde están esas cartas? Dice, no te lo puedo... Eso está fuera de, fuera de discursión. Están guardadas, están muy bien protegidas sin hablar del odio. Así que lo mejor que puedes hacer es quedarte aquí y girar un poco la cabeza hacia la izquierda. Bueno, ¿dónde están las cartas? Otra vez, has dicho. Ah, dice que me olvido otra vez. Me hizo lo mismo. Perdón, spamear mucho el botón es malo. Creo que odio a ese toro bastante. Créeme, lo odiarás mucho más. Cuando me encerró en este callejón, yo pensaba solamente que era medianamente un estorbo. Eh, ¿qué quiere decir con atrapado? ¿Eres un prisionero aquí? Edgar, Edgar se llama. Eh, eres un prisionero aquí, como el odio. Fijaros en la cara del perro cuando habla. Está totalmente muerto. O sea, mira hacia el infinito. ¿Qué quiere decir de atrapado? ¿Eres un prisionero del arte, como Edgar? Soy un prisionero de ese toro. No quiero salir, así que me escondo en la alia. Como un... Como un perro de deslizamiento. Dice, eres un prisionero del arte, como Edgar. Si no, soy un prisionero de ese toro. No me dejas ahí, no quiero morir. Y estoy aquí encerrado, escondido, como un perro. Vale, prométeme que no... Que no me lo vas a tomar mal, pero eres un perro. Ok, promete que no te vas a tomar mal. Pero... Eres un perro. Sí, pero soy un perro. Me debería estar en las alturas, sobre la línea de árbol. Y tomar un randu en torno a mi cabrón. Ver en el mundo. Y encontrar más cosas que hacer que hacer en este truco. Vale, dice... Sí, soy un perro, pero... Soy un San Bernardo. Debería estar por el mundo viendo sitios con un... Con un barrilete de brandy en el cuello. Y ayudando a la gente. No sé qué más ha dicho. Viendo el mundo, básicamente. Las cartas, bueno, sí. Hasta luego. Vale, no... Que no salga a la calle, pero es lo primero que voy a hacer. ¿Puerto? ¿He recuperado la vida? Creo que sí. No me he recuperado la vida cuando le he dado eso. Por cierto. El toro se llama Dingo Inflagrande. Muy bien. A ver, si salgo a la calle, el toro me va a hacer buenos días. Supongo que si lo mido bien, no debo preocuparme mucho por el toro. Me he caído con un tío con una navaja. Uy, este sitio parece grande. Vamos a explorar. Mientras no pase... Uy, un gatillo. Mientras no esté mucho por la calle con el toro, no debería tener mucho problema, yo creo. Uy, se me había olvidado utilizar el globo. Pensaba que no llegaba. La ferrola se podía escalar, pero no me sirve para demasiado. ¡Qué sol más rosa y más bien pintado! Coño. Bueno, qué susto, ¿ah? A ver, hay ropa tendía por aquí. ¡Oh, no! Censores. Bueno, esta calle está cerrada, por lo menos. ¡Uh! Qué raros son los sensores de este mundo. Es un poco negro, ¿no? Les falta color a estos sensores. Lampita. Pasianato. Ni idea. A ver. Tengo que más o menos medir cada cuánto pasa el toro. A ver. Toro. Un Mississippi. Dos Mississippi. Tres Mississippi. Cuatro Mississippi. Cinco Mississippi. Cinco. Más o menos cinco segundos así largos. Vamos para allá. Oh, vaya. ¿Qué? Vale. Si me quedo muy pegado a la pared, no me atropella el toro. Guay. Estupendo. Ojalá pudiera abrir esto. Ahora el toro ha pasado. Vamos a ver dónde podemos ir. Por aquí. Ah, sensores. Los mundos de este juego molan una barbaridad. O sea, vale que sea súper estereotípico máximo, pero... Mola un montón, Ako. Oye, un momento, por cierto. Eh... Ah, no me deje, no puedo pasar por aquí encima. Menudo Tongako. Mi bola podría pasar ahí perfectamente. Eh... El juego este la verdad es que me está gustando. No sabía por qué había tanto... No le daban tanta tralla con que querían una segunda parte y que el juego mola un huevo y todo eso. Pero la verdad es que cuando lo juegas, sorprende. Está muy, muy... Tiene muchísimos detalles y mucho de todo. Y... La historia es... Distinta. Y la ambientación es súper diferente en todos los niveles. Esta puerta se ha abierto sola. Anda. Es por aquí que no podía entrar antes. Ah... Oh, son toreros. No me había dado cuenta. Son toreros. Igual que los otros se dan de Napoleón, son toreros. Uh, ahí tengo otro cuadro. No... Ah, es una reina. No está tan bien guardada como pensaba. A no ser que eso sea un mundo y entre a otro lado. La lucha. Tiene pinta de ser... En cuanto coja a la reina, si es que la llego a coger, va a pasar algo. Es un tigre. No sé yo si esto va a ser buena idea. Toma, música de torero. Introducing... Fresh from the Thrilla in Manila. Vale. Es la lucha. El tigre. Luchadores mexicanos de lucha libre. Estupendo. ¿Cómo me van a introducir a mí? Bueno, por esto es el tigre. Venido de Manila, creo. ¡Gracias por ver el vídeo! ¡Gracias por ver el vídeo! Gracias.